En Argentina comenzó la media jornada de huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo contra las reformas del gobierno de Javier Milei. Con la medida convocadas entre las 12 en punto y las 12 de la madrugada del jueves, la principal central sindical del país protestará contra las reformas del Ejecutivo ultraliberal que buscan desregularizar la economía y desarmar la estructura del Estado como se conoce hoy. Tanto la Policía de la Ciudad de Buenos Aires como Fuerzas Federales participan en el operativo que, según indicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cumplirá el protocolo antipiquetes que implementó su cartera y que impide que la marcha transcurra cortando el tráfico. Las reuniones mantenidas entre el sindicalismo y las autoridades locales con el fin de evitar disturbios o altercados llevaron a diseñar un plan para el despliegue de las distintas columnas de las agrupaciones participantes y su llegada al lugar donde la Confederación General del Trabajo desarrollará su discurso.